Música 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 Bueno pues, estamos aquí otra vez de nuevo Un poco más desde la ITV de la F2741 Aquí viene un local, vamos a ver que tiene Bueno pues, aquí viene Noto que la dupla está Yendo despacio No sé por qué, pero bueno Ahí viene acercándose Bueno, aquí viene Música Música El silbato Bestia Que bonito Lleva flete Música 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 Bueno pues, este, este es un local No sé si es el Matamoros Camargo o el Matamoros Reynosa Pero bueno, si viene de regreso Ahí nos vemos Bueno pues, estamos aquí este, de nuevo El regreso del local Matamoros Reynosa Aquí viene la dupla, vamos a ver que tiene Bueno pues, aquí viene, es el local, localito Matamoros Reynosa Con la 2063 y la 2060 Pues un corte y cuando se acerca, bueno no, mejor no, mejor no, mejor no hago cortes Oye, ya está pitando, mira, imprudente Ya empezó a dar los silbatazos Creo que vienen con las dos góndolas, yo creo Ay, señor, quítese, no me vayas a reclamar Si, viene con las dos góndolas, dejó los furgones Imprudente Dos imprudentes Aquí viene La 2063 del líder Y la 2060 por atrás Bueno pues, este fue el regreso del local Matamoros Reynosa Un saludo desde el ITV de la F241 Bueno, ahí se va